Con esta energía llegaba Cristiano Ronaldo al campo número 3 de Valdebebas. Y es que este martes José Mourinho recuperó efectivos para el segundo entrenamiento de la semana. Algunos internacionales ya han cumplido con su selección y CR7, Pepe, Coentrao y Osil se unían al trabajo en la Ciudad Real Madrid pensando ya en el próximo compromiso liguero ante el Getafe. Las Carballo, Adán, Callejón y Kaká completaban el cupo de la primera plantilla y Mourinho volvía a tirar de cantera. Del Castilla, Jesús Fernández, José Lu, Morata, Alex Carvajal e Iván González. Y del Juvenil C, por primera vez con los mayores, Enzo. Uno más a las órdenes de Mourinho. Siguiendo atentamente la sesión sin perder detalle, Cinedine Zidane, dos generaciones unidas por una misma pasión, el Real Madrid. Granero y Marcelo no saltaron al césped y se quedaron en el interior de las instalaciones. El primero con trabajo específico y el segundo con sesión de recuperación tras jugar este lunes con su selección. Un Mourinho sonriente y relajado charlaba con sus pupilos mientras estos estiraba músculo antes de ponerse a lo serio. Pero lo primero es lo primero. Algo de carrera y más estiramientos. El grupo dividido en dos, por petos. Y si el míster tiene que colocar conos que se descolocan, sin problema. Diez minutos, solo diez, tardó el grupo en tocar balón en un ejercicio de potencia, velocidad, fuerza y precisión final en el disparo. Sobresaliente para el Benjamín de la sesión. Un hecho que obviamente, difícilmente, va a olvidar el entrenamiento del 6 de septiembre. Cambio de ejercicio. Las órdenes de Mourinho son claras. El portugués sabe que el sábado hay que sumar los tres puntos ante el Getafe y quiere a los suyos afinados. Por ejemplo, para montar un rápido contraataque. Salida desde atrás, apertura banda, centro y remate. Cristiano, que atención, le ha marcado siete goles en tres partidos al Getafe, quiere aumentar la cuenta este mismo sábado. Y este jueves, más trabajo en Valdebebas.